Están felices, como viviste, no importa que hayamos perdido, pero estar acá a disfrutar del partido, el bullicio, la gente. Es increíble el aliento de la gente que aunque haya sido una derrota, siga alentando y como siempre, tuvo buena la cantidad de situaciones de gol que tuvo Boca, creó un montón de situaciones y después no supo aprovechar las únicas dos que tuvo, el error de Magallanes en el segundo tiempo y la otra del primero que fue ni bien arrancó el partido, que fue como un maldazo de agua fría. Qué increíble lo del público, le hace un gol y parece que el gol es de Boca, porque ahorita es más fuerte. Y sí, se alienta más fuerte, es como decías, ¿acordás ahumada? Me decías que vos perdiste dos abuelos y la cancha se te metes encima, que es Boca, Boca es así y por eso también los jugadores también insisten en tratar de meter goles. El equipo intentó, creó muchas situaciones, pero se supo poner bien en el fotodefenso. ¿Qué partido te imaginas con Palmeiras? Es más difícil que el de hoy, ¿no? Interesa más también para el hincha de Boca. Igual Guillermo supongo que lo va a plantear de una forma diferente, no es lo mismo jugar de local contra defensa que de visitante contra Palmeiras. Vuelve Mano Pérez, vuelve Jara, Boca va a tener otro equipo y lo va a plantear de una forma diferente a jugarle a defensa de local. Gracias Dani, hasta la próxima. Nos vemos este miércoles, Boca-Palmeiras. Gracias.